Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué lugar del mundo te encuentras y a qué hora ves y escuchas esto. Una entrega más del horóscopo de hoy de Arcanos.com, esta vez correspondiente a martes 19 de junio de 2018. Google sigue con la fiebre del fútbol, lo vemos ahí, como corresponde a estos días. Comenzamos entonces, estamos ya en Google y digitamos horóscopo de hoy Arcanos. Ahí nos tiene ya primer lugar, también primer lugar en ubicación a nivel mundial. Clic en el primer enlace horóscopo de hoy Arcanos. Ya estamos en el sitio web Horóscopo de hoy, martes 19 de junio de 2018. Aries, en el ámbito laboral, darás sobradas muestras de tu carácter e inteligencia. No lo dudo, Aries, siempre eres así. Pero para enterarte de cómo reforzar esto, qué hacer para seguir creciendo, en nuestro sitio web, clic en el enlace leer más. Algunas salvedades. Esto es un video que no tiene interactividad, así que no le puedes dar clic a leer más en este video. Tienes que entrar al sitio web. ¿Cómo entras? Como te indico al principio o como ocurre en todos nuestros videos. Si en este momento tú pulsas o presionas la pantalla de tu teléfono móvil, que es casi el 90% de la gente que nos ve y nos escucha es a través de teléfonos móviles, por eso doy la indicación. Bueno, si pulsas o detienes el video, verás en la esquina superior derecha un círculo con una letra I. Esas son las famosas cards o tarjetas de YouTube. Y al presionar esa tarjeta, esa I, aparece mi fotografía y un enlace. Cualquiera de ellos. Le das clic e inmediatamente vas a estar en nuestro sitio web. Esta vez sí con interactividad. Todos los enlaces funcionan. En fin, tal como lo verás en este video. También te tengo que remarcar que esto que acabo de leer para Aries, por ejemplo, es solamente el horóscopo de trabajo, pero tenemos siete horóscopos temáticos todos los días para los doce signos del Zodíaco. ¿Quién te ofrece algo así? Nadie. Solo arcanos.com Continuemos. Tauro, éxito en las finanzas. Así, cortito nomás, porque hay más mensaje para ti. Cómo reforzar el éxito. Qué hacer para no caer. Clic en leer más. Tauro. Géminis. Es necesario reaccionar con mesura y prudencia en el trabajo. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir? ¿A qué te enfrentas? Clic en leer más. Géminis. Cáncer. No es buen momento para tu relación amorosa. ¿Qué pueden hacer tu pareja y tú, en caso la tengas? Para resolver esto, clic en leer más. Recuerda que este es solamente uno de los siete horóscopos. Amor parejas, amor solteros, trabajo, profesión, dinero, viajes, amigos. Leo. Las cosas comienzan a mejorar en cuanto al amor. Ya era hora, Leo. Que pasaran cosas que te alegren. Para enterarte, clic en leer más. Virgo. Si tu pareja no percibe real interés de tu parte, es poco lo que se podrá rescatar en un futuro no muy lejano. Considérate advertido, Virgo. Pero, para poder paliar la situación, o mejor aún, resolverla, clic en leer más y entérate. Libra. Vuestra relación amorosa no soportará más confrontaciones. Basta de pelear. Basta de discutir. ¿Qué tienes que hacer, Libra? Entérate. El resto del mensaje está en el enlace. Leer más. Escorpio. El triunfo es alcanzado y otorga la tranquilidad de la misión cumplida en el trabajo. Bien por ti, Escorpio. Pero esto hay que reforzarlo. Hay que mantenerlo. Clic en leer más para enterarte. Sagitario. Un mínimo de coherencia y estabilidad en cuanto a emociones y opiniones es preciso si desean perdurar como pareja. ¿Por qué te decimos esto, Sagitario? ¿Qué puedes hacer al respecto? Entérate del resto del mensaje dándole clic a leer más en nuestro sitio web. Capricornio. Necesaria y urgente renovación en las finanzas. Te has quedado a la saga, Capricornio. ¿Qué puedes hacer para seguir en competencia? Clic en leer más y entérate. Acuario. Los caminos del amor son confusos a veces. Es preciso que recuperes el norte. Estás perdido. Estás sin rumbo. ¿Qué pasa, Acuario? Clic en leer más y entérate de qué hacer. Por último, Pisces. En el amor. Estás construyendo castillos sobre arenas movedizas. ¿Cómo se hace para que esto sea firme? ¿Cómo se hace para que esto sea en verdad sólido, Pisces? Clic en leer más y te enterarás. Tomemos cualquiera de los signos. Por ejemplo, Scorpio. Démosle clic a lo que siempre te digo. Leer más. ¿Qué te vas a encontrar en arcanos.com? Bueno, aquí está el horóscopo de hoy. Scorpio, martes 19 de junio 2018. Parejas, solteros, dinero, trabajo, profesión, viajes y amigos. Cada uno de ellos con un mensaje completo para ti. Mismo que puedes leer dándole clic a los enlaces. Puedes ver también tu video horóscopo de la semana en caso lo hubieras perdido. Puedes leer testimonios de quienes han recibido a través de los años una lectura de tarot de parte de un servidor. Si le das clic en esta fotografía, pues puedes entrar a pagar tu lectura de tarot. Puedes leerte tú mismo el oráculo de las runas. Pregúntale lo que quieras y te responderá lo mismo el oráculo geomántico. La numerología que estamos preparando algo, ya les avisaré, es grande. Y si sigues bajando, comentarios, testimonios, la palabra de ustedes, nuestros seguidores. Dejada ahí a través de los años, cerca de entre 25 o 30 mil, no sé. Los voy a contar para decirles el número más preciso. Pero tenemos decenas de miles de mensajes, testimonios, comentarios que nos han dejado ustedes. Vamos a la parte superior de la página. Donde ves que giran las tarjetas de crédito, dale clic si deseas una lectura de tarot privada personalizada. Ves aquí abajo también hay enlace a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus. Y el último icono, comenta. Si deseas dejar un comentario, clic ahí. Y algo importante que también te digo todos los días, esto de aquí. Aparte de los siete horóscopos temáticos que ya es algo que nadie te ofrece en internet, el horóscopo de la salud de arcanos.com, que tiene más especialización que nadie. El cuerpo humano, desde la cabeza hasta los pies. Las 12 casas o zonas de la astrología tradicional, cada una de ellas con un mensaje específico para ti, para cada signo zodiacal. Démosle clic al leer más. Y aquí hemos entrado a la casa 6, correspondiente a Scorpio. Ahí está la predicción, esta advertencia que es importantísima frente a cualquier dolencia. De inmediato, corre, busca a tu médico. Y en cada una de las zonas del cuerpo o casas, de la cabeza a los pies, tenemos, donde corresponde, plantas, hierbas, tratamientos medicinales naturales que puedes aplicar siempre con prudencia, siempre visitando al médico, como ya te estamos diciendo, y que ponemos a tu disposición en arcanos.com. Este es el navegador del cuerpo humano, te hablo de él también. Ahí están las 12 casas o 12 zonas en números romanos, cada una apunta a una zona del cuerpo. Puedes darle clic a estos números romanos y entrarás a cada una de las casas o leerlas todas aquí. Desde la casa 1 hasta la casa 12. Cada una de las zonas del cuerpo con las dolencias o problemas que pueden presentar. En el último enlace, ir al horóscopo de la salud de todos los signos zodiacales, si deseas ver qué pasa con la salud de un pariente, un amigo, tu pareja, quien sea. Todo esto en arcanos.com. Muchísimas gracias.